Con alegría en el corazón, queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor, queremos llegar a tu mesa, Señor. Con alegría, de amistad compartida, en una comida. Con la esperanza, de escuchar tu palabra, que da la vida. Con alegría en el corazón, queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor, queremos llegar a tu mesa, Señor. Con alegría en el corazón, queremos cantarte, Señor. Gran amiga que no quiere escribir el nombre, yo me dijo, evita decir mi nombre. Entonces, evita bienvenida a la Eucaristía. Yo lo guardo, estoy muy emocionado. Tengo el coro ahora completico acá. Bueno, siéntese por favor para que escuchen las intenciones de la Santa Eucaristía de este sábado. Hoy está cumpliendo 15 años de vida una niña, María Lucía Barboa Rodríguez. Está cumpliendo en la ciudad de Lyon, Francia. La felicita especialmente su abuelita, doña Ruby, y su mamá, Mariluz. Que Dios le dé a María Lucía mucha vida y mucha salud también. Al sagrado corazón de Jesús y de María, la protección de la familia Costa, Luis Fernando, Juan José, Alberto, Alonso, María Cecilia, las intenciones y necesidades de Juliana y Carolina. Por la salud de don Carlos Navarro Arevalo, un hermano de Maús y de esta comunidad aquí del Jordán. Por las intenciones de Deifilia Macaustan de Roca. A la Virgen de Guadalupe, hoy sábado, de la familia López Peña y Catia López. Salud y recuperación de don Marco José Ahumada Sandoval y su hijo Camilo Ahumada Serges, sus intenciones. Intenciones de salud de Luisa Fernanda. La salud de Benito Conteras Eugenio. Al sagrado corazón de Jesús, también la salud de Nicolásita Franco de Balsa. Hación de gracias por la recuperación de don Freddy Vergara. Y también la familia Vergara Osorio, la gracias a Dios por todos los favores recibidos. La salud de don Jaime Martínez Aparicio. La salud de don Álvaro Mendoza Arevalo. Salud y recuperación de Nubia Yannet Palichor Espitia. La salud de Paola Zuleta, de Jaime Martelo, de Melba de Jiménez, de Roberto Martínez. Por la recuperación de don Iván Jiménez. La salud de Betty Castilla. La salud de la joven Camila de Villar, de doña Nidia Lozano. Lozano y su hijo, doña Abelia Castro de Gómez. La salud y protección y sanación de don Benjamín Calderón. Protección y bendición de la familia García Rodríguez. Hación de gracias por la sanación de don Jesús Germán de la Rosa Cabrera. Intenciones de Alba Peñalosa y su familia. De Gisela de Denúbila y su familia. De Alexandra Reyes y su familia. La salud de don Saúl Moreno, de David, de Javier Osvaldo. De Rosalba Bernal, de Judit, Esther. De sus nietos Andrés y Cristian. De Carlos y de Gloria. Por la salud de doña Marta Josefina Rodríguez Rojas. Oramos por los siguientes hermanos difuntos. Doña Virgi, peinado de Sarabia en sus ocho días. Ofelia Márquez Villegas. Intenciones de Gisela y de Alba, sus nietas. Hoy, hace siete años, partió a la casa del Padre Dios, Don Samuel David Cherassi Barrera. Su familia lo encomienda como Sammy. Que siempre lo van a recordar y vivirán sus corazones. Don Samuel Cherassi Barrera. Un gran fotógrafo y gran personaje de Barranquilla. Doña Ilva Lacutí de Carbó, Gilberto Cerda, Rodrigo Barceló Martínez, Luis Fernando Díaz Alfonso, Eva Gómez Pinedo, Nicolás Javier Molina de Araoz, Henry Canedo Acosta, José Antonio Name, Elodia Sandoval de Humada, Hernán Navia, Jorge Zagarra Dames, de honor a Jacir Jacir, Géneo Ciudad Acosta, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendec, Luis Eduardo Díaz Padre, Luis Eduardo Díaz Hijo, Epepítero Julio César Barzatatis. Oramos por Don Jader Antonio Hernández, en su fallecimiento, siendo que fue o esta mañana o ayer. Oramos por todas las personas que nos piden oración de intercesión, vivos y difuntos. Recomendamos al cielo a la señora Giussetti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo Jesús, su Hijo bendito, nacido de las entrañas de María Santísima, estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Pedimos al Señor la gracia del perdón. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone todos nuestros pecados. Y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Señor, que los acontecimientos de este mundo se desarrollen según tu voluntad. Que por caminos de paz tu iglesia se regocije en la serenidad y el fervor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura del libro del Eclesiástico Doy gracias y alabo y bendigo el nombre del Señor. Siendo aún joven, antes de torcerme, deseé la sabiduría con toda el alma. La busqué desde mi juventud y hasta la muerte la perseguiré. Crecía como racimo quemadura y mi corazón gozaba con ella. Mis pasos caminaban fielmente, siguiendo sus huellas desde joven. Presté oído un poco para recibirla y alcancé doctrina copiosa. Su yugo me resultó glorioso. Daré gracias al que me enseñó. Decidí seguirla fielmente. Cuando la alcance, no me avergonzaré. Mi alma se apegó a ella y no apartaré de ella el rostro. Mi alma saboreó sus frutos y jamás me apartaré de ella. Mi mano abrió sus puertas, la mimaré y la contemplaré. Mi alma la siguió desde el principio y la poseyó con pureza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más precioso que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel, de un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, Jesús es el Señor. La palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza, dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. gloria, 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 aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos volvieron a Jerusalén y mientras paseaba Jesús por el templo se acercaron los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos a preguntarle ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le respondió Le voy a hacer una pregunta. Si me la contestan le diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan ¿Era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios va a decir ¿Y por qué no le han hecho caso? Pero como digamos que es de los hombres temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Respondieron a Jesús No sabemos. Jesús le replicó Pues yo tampoco le digo ¿Con qué autoridad hago esto? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Espíritu Santo Ilumínanos y santifícanos Espíritu Santo Ilumínanos y santifícanos Espíritu Santo Ilumínanos y santifícanos Muy amados hermanos Aunque las lecturas Primera y Salmo no van organizadas con el Evangelio en las misas de semana de lunes a sábado los domingos sí Hoy me doy cuenta que la respuesta la respuesta a la pregunta que le hacen a Jesús la da la primera lectura ¿Con qué autoridad Jesús hace lo que hace? Se referían exactamente acuerden ustedes lo que leímos ayer San Marco lo narró así en una sola linecita entró al templo y sacó a los que vendían palomas y volcó a las mesas en una sola línea dice lo que otros evangelistas nos lo dicen un poquito más detallado San Marcos apenas dice dos o tres palabritas ya La autoridad con que Jesús hace todo eso es la autoridad que le da el hecho de ser él mismo la palabra de Dios Él es la palabra Él es la sabiduría esa sabiduría que dice el eclesiástico que desde joven buscaba esa sabiduría de Dios que anhelaba que me fascinaba que cuando la encontré la pechiché la consentí esa sabiduría que la sigue buscando pasan los años y demás esa sabiduría es la sabiduría de Dios y la sabiduría hecha persona es Jesús Jesús es la sabiduría personificada Jesús es la palabra hecha carne y esa prácticamente es la única autoridad que podía tener alguien que actúe en nombre de Dios porque actúa desde la palabra de Dios cuando uno mira por allá los estudios bíblicos que significa la palabra profeta Nabum o Nabuim significa la persona que dice palabra de otro un profeta no es como decimos nosotros hoy día profeta es el que sabe el futuro no dice alguna cosa niño tú eres profeta porque eso sería divino pero bueno sigan usando la palabra así pero el texto bíblico el origen bíblico de la palabra profeta es quien dice con sus palabras las palabras de otro voy a usar un una comparación poco feliz pero pero casi que eso es lo que significa el término profeta en el antiguo testamento ustedes han visto los muñequitos esos que usan los ventílocos están así el muñequito el tipo hace así y entonces el muñeco que está hablando pero el que habla es la persona pero más o menos eso es lo que significaría el término Nabu es una palabra que una persona que mueve su boca y dice palabras que no le pertenecen a él sino de que está detrás de él en este caso Dios y por eso Jesucristo a estos sumos sacerdotes a estos escribas a estos ancianos lo que les hace es confrontar la autoridad que él tiene con la que tienen ellos ustedes con toda la autoridad que dicen tener de parte de la palabra de Dios no fueron capaces de autorizar a Juan el Bautista que venía de parte de Dios de que le sirvió tener la palabra si esa palabra hablaba y decía y lo dice que delante del Mesías vendría uno con el espíritu de Elías a preparar sus caminos y fue Juan el Bautista y Jesús que es la palabra lo supo y lo entendió y lo asumió pero ellos que dice Jesús hablándoles a ellos un día muy duro les dice ustedes buscan la palabra intentando encontrar en ella vida eterna y no la encuentran porque el amor de Dios no está en sus corazones porque ustedes no han visto ni conocen a Dios eso lo dice Jesús a estas mismas personas entonces hay que tener mucho cuidado porque muchas veces confundimos nosotros palabra de Dios con una Biblia este libro que está aquí contiene lecciones bíblicas miren que gordo es y que grande es pero si este libro nadie lo abre si este libro nadie lo lee si este libro no transforma la vida de nadie si la palabra que está escrita aquí la sagrada escritura no transforma ningún corazón no pasará de ser lo que es un libraco gordo rojo con blanco porque la palabra de Dios es viva y eficaz la palabra de Dios es cuando esta sagrada escritura que está consignada en este libro que se llama Biblia llega a los ojos suyos llega al cerebro suyo llega al corazón suyo y esa palabra con autoridad la que Jesús tiene semejante autoridad dicen aquí estos señores empieza a transformar su vida o usted empieza a dejar que la palabra transforme su vida entonces efectivamente esa sí es la palabra recuerden ustedes que dijo el señor mi palabra es como la lluvia que no vuelve a mí después de haber caído sino después de haber cumplido su misión de haber dado haber hecho crecer al que siembra su matica de haberle dado fruto y grano al que cosecha de haberle dado pan al que sembró y entonces después que regresa al cielo esa es la palabra de Dios y Dios no tira libros del cielo Dios no tira Biblia es el cielo Dios tira su palabra lo que es él su mensaje yo recuerdo que una de las cosas que a mí más me como me impresionó y dije Dios mío cómo ha podido hacer eso cuando estudiaba una cosa que se llama Pentateuco que es el estudio de los cinco primeros libros de la Biblia y los años en que esos libros fueron escritos o sea que fueron puestos por textos yo decía como así entonces antes de eso que pasaba la Biblia no existió sino hasta que hubo escritura pero la palabra de Dios se transmitió de generación en generación por muchos siglos de manera oral sin que existiera este texto siglos siglos donde los israelitas no tenían lenguaje escrito no tenían alfabeto no tenían alefato se llama el de ellos porque es alef la primera letra no tenían lo que para nosotros es alfabeto para ellos se llama alefato o abecedario la palabra se conservó gracias a que se transmitió de generación en generación gracias a que había personas que estaban pendientes de aprenderla para transmitirla tal cual y esa palabra llegó un día en que quedó escrita pero eso no fue la digamos lo más especial de la palabra lo más especial fue que llegó un día que la palabra se hizo una persona y la persona de Jesús en otras palabras hermanos míos esa autoridad que tiene Jesús no la tiene más nadie nadie más en este mundo es la palabra viva nadie más en este mundo es la sabiduría de Dios personificada solo Jesús y aquel que le sea fiel a Jesús y aquel que sea fiel a su mensaje a su palabra podrá decir que tiene también con él esa autoridad de resto las autoridades ilegítimas ustedes saben a donde llevan a abusos las autoridades ilegítimas llevan a sometimientos llevan a tiranías llevan una cantidad de cosas dice Jesús entre ustedes nada de eso el maestro es él la palabra es él la autoridad es él y el día que usted quiera cuestionar a Jesús su autoridad seguramente le va a decir también como estos tipos que se atrevieron a hacerlo miren primero ustedes que tan fieles han sido a la palabra que dicen saber que dicen enseñar que dicen creer que dicen manejar y si no encuentran ustedes esa coherencia con la palabra entonces no le cuestionan a Jesús porque hay personas que hasta a Dios quieren cuestionar hasta Dios quieren preguntarle que le dé razón de sus actos no él no tiene por qué hacerlo si nosotros no somos capaces de hacer de tal razón de los nuestros como en este caso que la Santísima Virgen María trono de la sabiduría es decir en las manos de la Virgen está la sabiduría que es Cristo ella cuando carga al niño Dios se vuelve trono de la sabiduría trono de la palabra nos ayuda a cumplir la palabra y por lo tanto la voluntad de Dios nuestro Padre de Dios Hijo Jesucristo de Dios Espíritu Santo esa Trinidad Santísima que mañana estaremos celebrando aquí en esta parroquia y en toda la Iglesia Universal alabado sea el nombre del Señor alabado sea para siempre por ti mi Dios cantando voy la alegría de ser tu testigo Señor es fuego tu palabra que mi boca quemó mis labios ya son llamas y se eriza mi voz da miedo proclamarte pero tú me dices no temas contigo estoy por ti por ti mi Dios cantando voy la alegría de ser tu testigo Señor hermanos oren conmigo para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Jesucristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y toda su santa Iglesia oh Dios que nos otorga los dones que vamos a ofrecerte y que los recibes como sacrificio de nuestro servicio imploramos tu clemencia para que aquello que tú nos haces meritorio nos aproveches nos aproveche como beneficio de tu generosidad por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo darte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque por medio de tu amado Hijo has querido ser no solo el creador del género humano sino también el autor generoso de la restauración por eso con razón te sirven todas tus criaturas con justicia te alaban los redimidos y unánimes te bendicen tus santos con ellos unidos a los ángeles nosotros queremos celebrarte y jubilosos te alabamos por siempre cantando santo 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 el Señor el cielo y la tierra están llenos de ti bendito es Cristo que viene en el nombre en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana oh sana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana cantemos a Dios santo santo eres de verdad Señor y es la fuente de toda la santidad santifica estos dones te suplicamos con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo cuando iba a entregar su vida por nuestra salvación estando a la mesa con sus discípulos tomó el pan en sus manos te dio gracias te bendijo lo partió y se los dio diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz con el vino te dio gracias con la plegaria de bendición le pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos él porque este es él el cáliz de misangare sangre de la alianza novia eterna que sea derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es hermanos el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre de bondad celebramos este memorial de la muerte y de la resurrección gloriosa de tu muy amado Hijo Jesucristo te ofrecemos el pan de la vida el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congreguen la unidad a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo que bendigas a tu iglesia peregrina al Papa Francisco a su hijo Pablo Monseñor Víctor a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño y llevarlos a la perfección de la caridad recuerda recuerda a tus hijos difuntos Virgi Peinado de Saravia Oferia Marquez Villegas Sami Geraci Barrera Ibra Cutiz de Carbó Gilberto Cerda Rodrigo Barceló Martínez Luis Fernando Díaz Alfonso Eva Gómez Pinedo Nicolás Javier Molina de la Oz Henry Canedo Acosta José Antonio Name Elodio Sandoval de Humada Hernán Navia Jorge Zagarra Adames Leonor Jacir Gene Ocio de Acosta Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Bendec Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo Jader Antonio Hernández Epepítero Julio César Balsatatis A todos los fieles difuntos admíteros en la contemplación de tu rostro en el cielo Ten misericordia de todos nosotros Ten misericordia del quinceañero de tu hija Lucía María Lucía Balboa Rodríguez Ten misericordia de la familia Acosta especialmente las intenciones y necesidades de Juliana y Carolina Ten misericordia de Carlos Navarro Arevalo y de Deifilia Macausta Ten misericordia de la familia López Peña y de Katia Ten misericordia de Marcos José Ahumada Sandoval y de Camilo Ahumada Sergio su hijo Ten misericordia de la salud de Luisa Fernanda y de Benito Contreras de la recuperación de Freddy Vergara y de su familia Vergara Osorio de Jaime Martínez Aparicio de Álvaro Mendoza Arevalo y de Nubia Yanet Parichor Espitia Ten misericordia de la salud de Paola de Jaime de Melba de Roberto de Don Iván y de Betty de Camila y de Nidia de su hijo Doña Evelia Ten misericordia de la salud de Don Benjamín Calderón de la familia García Rodríguez de Jesús Germán de la Rosa Cabrera de las intenciones de la familia de Alba de Gisela y de Alexandra de Saúl de Javier de Rosalba y de Judit de Andrés y de Cristian de Carlos y de Gloria Apeate la salud de Doña Marta Josefina Rodríguez Rojas Ten misericordia de todos nuestros queridos enfermos de todos los que están dando la lucha en este momento Señor bendícelos abundantemente Y así con María la Virgen bienaventurada San José su casto esposo los apóstoles y mártires San Juan María Vianey Pablo VI hoy en su día y cuando cumplieron tu voluntad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos Amén bendigamos al Padre Celestial con la oración que Jesús nos ha enseñado la oración de los hijos de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal de todos los males líbranos Padre Celestial y concédenos la paz para que ayudados por tu amor y misericordia nos veamos libres de pecados protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no veas nuestro pecado sino nuestra fe en ti la fe de la iglesia conforme a tu palabra con senos paz y unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo Jesús esté con ustedes y con su espíritu como hermanos compartamos un gesto de paz cordero de Dios que quitas todos los pecados ten piedad de mí ten piedad de mí Señor ten piedad de mí ten piedad de mí Señor y darnos la paz Él no caricia a Cristo Jesús el cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo bienaventurados ustedes que han sido invitados al banquete de bodas del cordero Señor no soy digno que entres de mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo dice el Señor quien coma de este pan vivirá eternamente amén el pan que ha bajado de este pan Eres tú, Jesús, eres tú, eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. ¡Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan! ¡Oh, Señor, qué consuelo saber que me amas! ¡Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios! ¡Me has querido venir a morar en mi pecho! Eres tú, Jesús, eres tú, eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. ¡Oh, Señor, qué consuelo saber que me amas! Te amo sobre todas las cosas y deseo idamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya tuviese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permita que jamás me aparte de ti. Amén. Conceder, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Conceder, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, Samuel David Geraci Barrera, Ofelia Márquez Villegas, Virgi Peinado de Sarabia, Ilva Lacotil de Carbó, Gilberto Cerda, Rodrigo Bárcelo Martínez, Luis Fernando Díaz Alfonso, Eva Gómez Pinedo, Nicolás Javier Molina de la Hoz, Jader Antonio Hernández, Enrique Nero Acosta, José Antonio Námez, Elodia Sandoval de Humada, Hernán Navia, Jorge Zagarra Dames, Leonor Jacir Jacir, Genia Ocid Acosta, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendé, Luis Eduardo Díaz, Padre, Luis Eduardo Díaz, Hijo, Julio César, Barça, Tatis, Pepítero, Por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Amén. Oremos. Saciados con este don de salvación, te pedimos, Señor, tu misericordia, para que por el sacramento con que nos alimentas en este mundo, nos hagas en tu bondad partícipes de la vida eterna, por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Dios mediante, esta fue la última misa del sábado hoy, ya no hay más Eucaristía, ni transmitida ni presencial. Hasta ahora vamos a seguir con este horario así, no sabemos después qué pueda pasar, esperemos que sea que todo se normalice. Mañana domingo tendremos a las 8 de la mañana la Eucaristía presencial no transmitida. A las 10 de la mañana también la misa presencial, que mañana vamos a transmitir, porque hicimos ese compromiso pensando que había toque de queda, entonces hay un compromiso de transmitirla. También pueden asistir presencial. Y a las 12 de mediodía, que es la que siempre transmitimos para ustedes allá, y aquí habrán algunas personas, las que les gusta este calorcillo que hay aquí en esta capilla, entonces nos acompañan a la misa de 12, el mediodía, el día de mañana. Mañana estaremos celebrando el misterio que define a nuestro único Dios, el misterio de la Santísima Trinidad. Un solo Dios, pues somos monoteístas, que se ha expresado y se ha mostrado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mañana estaremos por acá celebrando esta Santa Misa de la Santísima Trinidad. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus hogares y familias, y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre amorosa del cielo, la Hija de Dios Padre, la Madre de Dios Hijo, la Esposa del Espíritu, pueden todos ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos una tarde muy feliz, muy llena de Dios. Gracias, Padre, igualmente. Eres madre y estás aquí Me acompañas y me cuidas con amor Tú eres madre y estás aquí y me ayudas como tú a decir sí Tú estás cerca junto a mí y en silencio vas orando ante el Señor Eres madre del amor y ves cerca de los hombres del dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!